Hola pequeños espaldas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vecino Bueno, bueno, vamos a estar hablando sobre el tema Vamos, digamos, la noticia bomba del día La noticia bomba del día Y no es otra que confirmar que lo que se habló ayer no eran rumores Que lo que se habló ayer en este canal y en otros, pero en este canal Casi en exclusiva, diría yo, como me tiro flores Casi en exclusiva, no era humo, no era humo, es real Mirad chicos, se confirma que se ha filtrado Que ha habido una petición informal de la porta a Xavi En la que el presidente le ha pedido que no se vaya a final de temporada Señores, le ha pedido que se quede en el barquillo azulgrana la próxima temporada Como lo estáis escuchando Ayer veía los comentarios del vídeo que hicimos explicando la situación Y mucha gente no daba crédito Obviamente era una noticia que se daba Pero que, bueno, se podía pensar que era para desestabilizar al club Que era para tirar mierda Que era para rellenar vídeos Y hoy se filtra esta información Y se confirma que es verídica Y ahora os explicaré por qué Pero primero, dejadme que os lea y os cuente Un poco cuál es la noticia ya completamente oficial De lo que ha pasado Parece ser que, como ya sabéis El Barça está en pleno proceso de búsqueda de un nuevo entrenador Xavi anunció hace unas semanas Después del partido contra el Villarreal que lo dejaba Y desde entonces el Barça La porta, Deco y la junta directiva Están destinando todos sus esfuerzos A encontrar un sustituto de garantías Que pueda continuar con la línea de Xavi Mejorando, dando ese plus Que el técnico de Terrassa parece que no ha sido capaz Pero la realidad es que parece ser Que no está siendo nada fácil Para Deco ni para la porta Encontrar a alguien que le pueda sustituir Cuentan, dicen Que Joan la porta Con quien Xavi mantiene una gran relación Una relación muy cercana prácticamente De amistad Pensar que Xavi fue un jugador muy importante Durante el mandato Durante el primer mandato de Joan la porta Pues la porta parece ser La porta que hace poco tiraba canapés Por las salas de prensa O sea, por las salas privadas del Camp Nou Y cantaba los cuatro vientos Que Xavi no tenía el nivel Y que estaba verde Que era un entrenador inexperto Y que le faltaba experiencia Pues parece ser Que la porta ahora le ha trasladado De una manera informal Pero también sincera Y con convicción Según dicen El entorno de Xavi Realmente ha sido una propuesta Que a pesar de estar hecha En un entorno distendido Ha sido contundente Y básicamente le ha pedido Que cumpla el año de contrato Que aún tiene firmado Es decir, que no se vaya A final de esta temporada Sino que continúe una temporada más Parece ser que a pesar De que se lo ha dicho Hace pocos días Tras la victoria del Getafe Se lo dijo Parece ser que también Se lo había dicho En alguna otra ocasión Y que también El vicepresidente deportivo Rafa Ayuste Había expresado personalmente Al técnico Azulgrana Que en realidad Querían que continuara A pesar De la temporada regular Que ha hecho Valoraban El momento en el que Había venido al club Valoraban La liga conseguida El año pasado Y pensaban Que a pesar de que Esta temporada Haya sido un poco más floja Quien era el hombre indicado Para continuar Con el proyecto Obviamente Obviamente No todo el mundo En la cúpula Directiva Entre los pesos pesados De la directiva Del Barça Piensa igual Pero parece ser Que ahora está La pelota En el tejado de Xavi Parece ser que Si Xavi decide Cambiar de opinión Y continuar Tendría las puertas abiertas Para hacerlo Porque tanto Joan Laporta Como os digo Como Rafa Ayuste El vicepresidente deportivo Como Deco Estarían encantados De que así fuera Y estarían encantados De que así fuera Por varias razones Pero sobre todo Por una Sobre todo por una Y es que Están muy satisfechos Con el trabajo realizado A pesar de Como os digo Este bache El bache De esta temporada Y creen Que tras la decisión Xavi ha salido Reforzado Y les ha hecho Replantearse su decisión Dicen Y la directiva Sabe La porta Sabe Porque así se lo han dicho Los futbolistas Que el vestuario Está completamente A muerte con él Que han hecho una piña Que han decidido Definitivamente Aislarse Del ruido Externo De la prensa De lo que llaman El entorno Tóxico Y que Los jugadores Le han comunicado Al presidente Que no creen Que pueda venir Un entrenador Mejor que Xavi Para Para entrenarles Para guiarles Que Xavi es una leyenda Que sabe mucho De fútbol Y que confían en él Que conoce la casa Y que además Sabiendo las dificultades Por las que está Atravesando el club No vale la pena Buscar un reemplazo A Xavi Teniendo al propio Xavi Ya dentro Del organigrama Y esto parece ser Según dicen Un dato Que ha acabado Por terminar De convencer A la porta Porque Según dicen Y obviamente Es algo importante Y como os digo No está siendo fácil Encontrar un sustituto Sobre todo Por el tema económico Porque Cambiar a Xavi Por Rafa Marquez O cambiar a Xavi Por un García Pimienta O cambiar a Xavi Por un entrenador Tipo Quique Setién Para que me entendáis No No es algo Que atraiga mucho A la directiva Ahora bien Lo que sí motiva A la directiva Es un flick Un club El propio Pei Guardiola Por qué no decirlo Y estos son Los contactos Los entrenadores A los que han intentado Contactar Desde Desde el área deportiva De Deco La porta Y parece ser Que cuando Bueno Cuando estos entrenadores Preguntan Por la capacidad Que tiene el club Para reforzar la plantilla Por los objetivos Deportivos Por las condiciones Económicas Pues se encuentran Con una situación Muy compleja Porque Porque saben De la exigencia Saben de la exigencia Que tiene el Barça Saben Que van a tener Que dar resultados Y saben Que con la situación Actual Va a ser difícil Y en este club Como dijo Xavi Pues parece ser Que no se tiene paciencia Y por tanto El discurso de Xavi En las ruedas de prensa Tras su despedida Ha hecho que muchos entrenadores Se lo estén pensando Si vienen Sin posibilidad De fichar Sabiendo la exigencia Que hay Y la presión Que tienen Quieren ganar Un buen dinero Y si no hay dinero No están dispuestos A ver Su nombre Y su legado manchado Al no poder obtener Resultados Inmediatos Que es lo que está Buscando la directiva Por tanto Por todo esto Que os cuento Parece ser que Finalmente Pues La porta Deco Le han pedido A Xavi Que se quede Y esto Como os digo No es una No es una noticia Inventada No es una fuente Desconocida Esto es verídico Esto es verídico Y os lo puedo decir Porque Deco Ha respondido A esta pregunta Hoy en una entrevista Al parecer Deco Ha sido entrevistado En Ahora no sé en qué medio No me lo hagáis deciros Porque Ahora no lo recuerdo Sé que Creo Y puede ser que Vete a la pata Pero creo recordar Que ha sido el programa Tot Costa De Cataluña Radio Que es una televisión Perdona Una radio Catalana Pero no estoy Totalmente seguro Y Entre muchas otras cosas A Deco Le han preguntado Sobre este tema Y le han preguntado Sobre Sobre Xavi Sobre la posibilidad De que cumpla Con este año De que un trato Que le queda Y Deco Ha dicho Que parece ser Que la decisión Del técnico Es inamovible Que lo ha decidido Al 100% Y que parece Que nada Le hará cambiar De opinión Pero también Ha reconocido Que ellos No han tomado Ninguna decisión Sobre el futuro Entrenador Porque es pronto Y todavía Y todavía Pero si pasa Y también Dicen 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 Desde el Medio deportivo Sport Que Xavi No ve con malos ojos La posibilidad De quedarse un año más Se siente respaldado Sobre todo Por los jugadores No le gusta Deco Siente que Se sentía más cómodo Con Mateo Alemán Y con Jordi Cruyff Que con Deco Y además Otro de los impedimentos Que harían que Xavi No se quedara Es que Cinco De los 20 Mejores clubes De Europa Se han puesto En contacto Con Xavi Desde que anunció Dejar el Barça Final de temporada Es decir Muchos Incluido yo Nos pensábamos O pensamos Mejor dicho Que nadie Va a querer a Xavi Una vez salga de aquí Que Xavi No ha demostrado Lo suficiente Como para ser Entrenador De otro club Cuando salga de aquí Pues bueno Dice el Sport Que cinco De los 20 Mejores clubes De Europa Se han puesto En contacto Con Xavi Desde que Desde que anunció Hace Algo menos de un mes Que se iba del Barça Que cinco Que cinco clubes Pueden ser estos Pues mira No lo sé Pero os podría decir Manchester United Chelsea Tottenham Quien más Algún equipo italiano La Juve No sé Decidme vosotros Que cinco equipos Que cinco equipos Tienen que ser equipos top Porque si son 20 mejores clubes de Europa Tienen que ser equipos top Pero a la vez Tienen que ser Equipos que no estén pasando Por un buen momento El sitio obviamente No va a ser El Liverpool Quizás Con la marcha de Klopp Quiera fichar a Xavi ¿Quién más? No sé Decidme vosotros en comentarios Quién pensáis Y si pensáis Que esta información es cierta o no Esta sí que la pongo en duda ¿Ves? Igual que os digo Que le han dicho a Xavi De quedarse o no Esta sí que la pongo en duda Señores Lo voy a dejar aquí Decidme qué pensáis ¿Creéis que Xavi se tiene que quedar o no? Os veo en los comentarios Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Vuestra vida vecino Venom Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy Pule Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy Pule Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy Pule Gracias por ver el video.